Bien, como todos ustedes saben, yo todas las semanas a miembros y patrones del canal les hago una encuesta. Esa encuesta consta de tres preguntas, de entre las cuales ellos escogen una, que yo comento en el podcast, la que queda en segundo lugar pasa la siguiente semana en una suerte de torneo de eliminación, mientras que la que queda en tercero simplemente desaparece. Si están interesados en convertirse en miembros o en patrones, para el caso de los miembros simplemente tienen que darle clic a la pestaña de unirice que se encuentra junto al botón de suscripción, tanto en la ventana de visualización de mis videos como en la principal del canal, mientras que para los patrones pueden checar patreon.com slash doos the gamer. Ambas opciones les ofrece la posibilidad de apoyarme directamente, lo cual les voy a agradecer hasta que me traga la tierra y con ello viene el acceso a determinadas recompensas exclusivas entre las que se cuenta la posibilidad de participar, por supuesto, en estas encuestas, sus nombres al final, los créditos de mis videos, acceso al discord de miembros y patrones, entre otras cosillas, por lo que si están interesados o interesadas ya saben donde pueden checar. Ok, las preguntas de esta semana fueron, ahora que Warframe tiene una colaboración que otras imagino, esa venía desde hace un par de semanas, ¿qué pienso de las nuevas armas que evolucionan en Warframe y cuántas especulaciones tuyas Warframe ha materializado? Pues en tercer lugar, y que por tanto resulta la pregunta eliminada, ¿ha quedado ahora que Warframe tiene una colaboración que otras imagino? Mientras que en segundo lugar y que se prolonga en cartelera, ¿ha quedado cuántas especulaciones mías Warframe ha materializado? Mientras que ¿qué pienso de las nuevas armas que evolucionan en Warframe ha sido la pregunta ganadora? Y bueno, el tema de las armas que evolucionan es ciertamente uno fascinante, porque en general conocemos bien poco de esta situación. Esto fue algo que se reveló en el más reciente Devstream, es algo que sabemos llegará con los Ángeles del Sariman y es ciertamente una nueva manera de aproximarnos al concepto de las armas modulares. Lo que sabemos de estas armas que evolucionan es el hecho de que serán armas que tengan esa suerte de aproximación a su potencial desde el punto de vista de las armas modulares, ¿no? O sea, es ofrecernos esa variedad de opciones sin necesariamente aproximarse al tema con la misma finalidad, ¿no? Con el mismo carácter definitivo, ¿no? Porque un arma modular una vez la construyes es así y no hay manera de dar vuelta atrás. Sin embargo, las armas que evolucionan ciertamente no funcionan así del todo, sino de que esas características que le ofrecen variedad se pueden como que no equipar, sino se pueden activar o desactivar de acuerdo al gusto del usuario. De ahí que tengan ese nombre de armas que evolucionan o armas evolucionantes, ¿no? Y esa es la distinción, a pesar de que con las armas modulares tienen la misma aproximación o con respecto, más bien, a las armas modulares, estas armas que evolucionan tienen la misma aproximación. La realidad nos indica de que la manera en la cual como jugadores podremos disfrutar de esa variedad de funciones es fundamentalmente diferente y depende más de nuestro gusto que podremos alternar que de la finalidad de nuestra construcción o de nuestra arma construida específicamente, ¿no? Para poder desbloquear esas funciones, no obstante, no es como las armas modulares que simplemente te compras una parte y vas y ya está, sino de que estas armas que evolucionan llevan una serie de desafíos para ir desbloqueando las funciones de este tipo de armas, y en ese sentido me recuerda mucho a los catalizadores de las armas exóticas de Destiny 2, que más o menos funcionan parecido, ¿no? Porque a la hora de desbloquear un catalizador tienes que hacer una cierta actividad o eliminar una cierta cantidad de enemigos, o hacer ciertas y determinadas cuestiones dentro del juego que ciertamente involucran más gameplay, ¿no? La pared en la cual las armas que evolucionan se aproximan al concepto de cómo ir desbloqueando sus diferentes funciones es similar a los catalizadores. Y por tanto, eso quiere decir que el arma no lleva su farmeo, o imagino yo, no llevará tanto farmeo en cuanto a su obtención, pero sí llevará farmeo en cuanto a su desbloqueo, ¿no? Lo cual reitero, es una aproximación muy a lo de este. Y ciertamente, tomando todo eso en cuenta, pienso que, como concepto, estamos ante un arma muy interesante, o un tipo de arma muy interesante, pienso que, por supuesto, el tema más sobresaliente es el hecho de que cuando tienes el arma y desbloquea todas sus funciones especiales que le añaden más versatilidad al arma, de manera similar a como lo hacemos con un arma modular, pero el arma modular, una vez construida, es esa arma y no puedes cambiar, mientras que el arma que evoluciona puede alternar sus diferentes rasgos o sus diferentes variaciones, pero una vez la desbloqueamos tendremos muchas más opciones. Sin embargo, el tema está en cuánto farmeo se requerirá para desbloquear todo eso. Vimos algunos ejemplos durante el Devstream, ciertamente vimos algunos ejemplos, pero si somos sinceros, todos esos ejemplos no tienen el contexto suficiente, ya que estaban, vamos a decir, planteados en relación con Los Ángeles del Sariman, con la actualización de Los Ángeles del Sariman, con ese tipo de misiones que no hemos experimentado y por tanto no sabemos cuánto farmeo lleva, ¿no? Y esa es la clave. ¿Cuánto farmeo llevará a desbloquear esas funciones extra de las armas que evolucionan? ¿Cuánto farmeo llevará y cuánto será el incremento del farmeo de función en función? Porque seamos sinceros, ¿no? Al principio tendremos, vamos a decir, un par de funciones que podremos desbloquear de manera relativamente fácil y entonces a medida que vamos avanzando en el desbloqueo de funciones es más pesado o más tedioso, hay que matar más cosas, hay que hacer más misiones, porque así es como funcionan los farmeos en Warframe. No seamos ingenuos, llevamos jugando este juego por casi una década. Sabemos que así es como funcionan, ojalá y no fuera así. Ciertamente pienso que más farmeo no es lo que la gente está pidiendo. No obstante, el tema de las armas que evolucionan ciertamente tiene eso, ¿no? Tiene ese interrogante, ¿cuánto farmeo va a llevar el desbloquear todas sus funciones? Y ¿cuán buenas serán, por supuesto, en comparación con, vamos a decir, la meta del juego? Si serán armas competitivas o no, ciertamente está por verse. Pero con esos factores, pero presumiendo más bien, que esos factores sean óptimos, o sea, que el arma no es que sea ahora la mejor del mundo, pero sea un arma competitiva, sobre todo tomando en cuenta en qué lugar está dentro de la progresión del juego, y tomando además en cuenta que los farmeos no sean los más recalcitrantes del mundo. Ciertamente estaremos ante un concepto muy, muy interesante, ante, repito, una versión mejorada de las armas modulares. Una versión que permita alternar de manera muy cómoda esa función, ¿no? Y eso le daría al arma no solamente más adaptabilidad, sino que le daría más versatilidad y además eso le daría más longevidad. Porque no es que ahora, bueno, este tipo de función dentro de mi arma que evoluciona sea buena y mañana la otra, entonces tengo que hacerme un arma nueva. No, no, ya tienes el arma. Lo único que tienes que hacer es, o desbloquearla, o simplemente si ya la has desbloqueado, alternar y ya está. Por tanto, como una evolución del concepto de arma modular, pienso que es una muy buena idea. Por supuesto que esto es a priori, ¿no? Esto es analizando el tema a priori, analizando la inclusión, la adición, la potencialidad del sistema, ¿no? Sin ver concretamente qué es lo que tenemos. Y es asumiendo un montón de cosas. Estas asumiendo, repito, que el arma sea competitiva. Estoy perfectamente consciente de que no todas las armas nuevas que salgan como parte del Sariman, que sabemos será una por categoría, o sea, tendremos una tonfa, tendremos una espada, tendremos un rifle, una escopeta, tendremos una pistola. Sabemos que habrán varias armas por categoría, al menos hasta ahora. Y estoy convencido de que no todas van a ser competitivas, pero, 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 si alguna lo es, pienso que será una ventaja. Será una ventaja con respecto a las armas modulares, porque el principal problema de las armas modulares es que cuando te construyes una, es esa y ya está, ¿no? Es como que tienes la variedad del sistema que luego tienes que convertir en algo más rígido cuando ya construyes un arma. Y las armas que evolucionan tienen el potencial de evadir esa rigidez, precisamente debido al hecho de que simplemente puedes alternar sus múltiples funciones gracias a ese sistema de rasgos que vamos desbloqueando a medida que vayamos haciendo ciertos y determinados desafíos. No obstante, a pesar de que eso puede significar una ventaja, o puede significar más comodidad y más versatilidad para el jugador que emplee este tipo de armas, corremos el riesgo de hacer el sistema demasiado tedioso al poner farmeos demasiado, demasiado draconianos, ¿no? Demasiado pesados, por decirlo de una manera. Y bueno, espero que ciertamente este tipo de armas opere sobre el lado de que es un sistema divertido, que es un sistema variado, que ofrezca armas competitivas. Yo no quiero que sean las armas meta, 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 pero sí quiero que sean armas competitivas, armas competitivas que por demás tengan esa flexibilidad como su característica fundamental y que no me lleve en, ustedes saben, ¿no? 400 horas el desbloquear todos sus rasgos. Así que con esto espero haber respondido a la pregunta de la semana. Muchísimas gracias a los miembros y a los patrones por votar en esta encuesta. También quiero agradecer a los nuevos miembros y patrones que se han unido a lo largo de esta semana. A todos nuevos viejos y por envejecer, les llegue mi abrazo más fuerte. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro. Síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede y si lo desean, también pueden apoyarme en Patreon. Ello les dará acceso a la versión íntegra del Duscast, entre otras cosas. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos. Chau chau.